El IBEX ha comenzado la semana con mal pie y ha registrado una caída superior al 3%. El anuncio de la FED de que comprará activos de forma ilimitada para hacer frente al impacto económico del coronavirus no ha sido suficiente para frenar la caída, a pesar de que tras conocerse la noticia ha llegado a recortar las pérdidas. Una situación muy similar se está produciendo en Estados Unidos. Wall Street no está consiguiendo rebotar después de haber registrado su peor semana desde 1987. Este fin de semana se ha conocido que los demócratas han bloqueado en el Senado la ley de estímulos económicos por valor de 2 billones de dólares para frenar la amenaza de la pandemia por el coronavirus. De vuelta a España, dentro del selectivo, los títulos que más han bajado han sido AENA con un recorte cercano al 19% y Merlin Properties cerca de un 10%, mientras que al otro lado de la tabla se sitúan Cautomotiz y ACS, con subidas cercanas al 8% y al 2% respectivamente. Gracias. 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 Gracias.